¿Te gustaría poder viajar por el mundo, conocer todos esos lugares que sueñas con conocer, mientras tu negocio sigue funcionando y generándote ingresos? ¿O tal vez no quieres viajar por el mundo, pero simplemente tener la libertad de trabajar desde cualquier parte? Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video vamos a platicar de las 3 claves para poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Una de las cosas más atractivas de tener un negocio en internet es tener la posibilidad de trabajar desde cualquier parte, siempre y cuando tengas una computadora o un dispositivo y conexión a internet. ¿Pero qué pasaría si llevas esa idea al siguiente nivel? Y es que tengas la libertad de estar en cualquier parte y que tu negocio pueda seguir funcionando sin que necesariamente tú estés detrás de la computadora y que los ingresos sigan llegando. Ahora, para que eso suceda, hay 3 cosas que tienen que estar funcionando en tu negocio. Son las que yo llamo las 3 claves para poder trabajar desde cualquier parte del mundo. La primera es que necesitas sistemas. Y al decir sistemas no me refiero necesariamente a sistemas computacionales, sino al hecho de que tengas absolutamente todos los procesos que se llevan a cabo en tu negocio sistematizados, es decir, bajados a una serie de pasos. De manera que siempre suceda de la misma forma y el resultado sea siempre igual. Por ejemplo, si una persona compra un ebook en tu sitio, que la forma en la que se entrega ese ebook y la persona recibe el ebook sea siempre la misma. Ahora, además de los sistemas, necesitas también un equipo. Y un equipo, me refiero a un equipo de personas, un equipo de personas que apoyen el funcionamiento y la operación de tu negocio y que puedan llevar a cabo las acciones que se tienen que llevar a cabo independientemente de que tú estés o no estés o donde estés en el mundo. Y esas personas tienen que ser personas apasionadas por lo que tienen que hacer, pero al mismo tiempo tienen que ser personas muy capaces de llevar a cabo todas estas actividades para que tú puedas delegar mientras tú estás disfrutando de la vida. Y finalmente, la tercera cosa que tiene que estar funcionando es el sentido de libertad financiera. Y cuando digo esto, no me refiero al hecho de que seas archimillonario y que no necesites generar ingresos nunca más en tu vida, sino al hecho de que puedas desligar los ingresos que generas de la cantidad de tiempo que le dedicas a tu proyecto. Y para esto el internet es ideal porque puedes vender un ebook o puedes vender un programa mientras tú estés haciendo cualquier otra cosa. Entonces ahí están las tres claves. Sistemas, equipo y libertad financiera. ¿Va a suceder de la noche a la mañana para ti? No, probablemente no. Pero lo que sí tiene que suceder es que empieces a trabajar en las tres áreas para que puedas desarrollar lo necesario para que eventualmente puedas irte de vacaciones, puedas irte al lugar que has querido conocer desde toda la vida, que puedas pasar tiempo con tu familia o simplemente no trabajar tanto y que tu negocio siga funcionando, siga operando y lo más importante, te siga generando ingresos. Y yo para despedirme te quiero pedir que me compartas si pudieras estar trabajando hoy desde cualquier parte del mundo desde donde lo estarías haciendo. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que le des like a este video, lo compartas a quien le pueda servir y si estás viendo este video fuera de marcoayuso.com te invito a que visites mi sitio para conseguir más información y más videos como estos para descubrir tu pasión y convertirla en un negocio en internet.